Los Exploradores de las Escrituras son desarrollados para ustedes por un equipo dedicado, quienes invierten muchas horas cada semana para poder lograr que estas historias cobren vida. Agradeceríamos considerar realizar una donación para que podamos continuar creando estos recursos para las familias. Puedes hacer esta donación en ScriptureExplorers.com Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. Y somos los Exploradores de las Escrituras. ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¿Qué están haciendo? Le hicimos una jugarreta a un amigo y no le diremos. ¡Shh! ¡Es un secreto! Guardar secretos puede parecer divertido, pero ¿sabían que si se exceden, pueden herir a las personas? ¿Cómo podríamos herirlos? Los Nefitas tuvieron problemas con grupos de personas que formaban una terrible comunidad con combinaciones secretas. ¿Qué significa combinaciones secretas? Significa que un grupo de personas trabajan juntas y guardan secretos, haciendo muy malas cosas. Estas combinaciones secretas mienten, roban, dañan y matan a la gente. Nosotros no estamos haciendo nada de eso. Tampoco estaban ellos haciendo eso al principio. Después de una larga guerra, se eligió a un nuevo juez superior. Pero hubo gente que no estaba feliz con el que eligieron. Este grupo contrató a un hombre llamado Kishkumen para matarlo. La gente que lo contrató hizo una promesa grupal de que ellos nunca le dirían a nadie lo que habían hecho. ¡Eso es tan malo! Y esto es solo al principio. Hubo también algunas guerras con los Lamanitas. Pero después de que terminaron, se llamó a un nuevo juez superior. ¿Recuerdan a Elamán, el que guió a los jóvenes guerreros? Él tuvo un hijo llamado Elamán, quien se convirtió en el nuevo juez superior. Bueno, algunos de los hombres que contrataron a Kishkumen no les gustaba Elamán. Así que adivinen qué es lo que hicieron. ¿Quisieron matar a Elamán? Trataron. Kishkumen iba en su camino a matarlo cuando se encontró con uno de los sirvientes de Elamán. El sirviente descubrió qué es lo que estaba tratando de hacer y lo mató. La gente que había contratado al asesino empezó a tener miedo de que Kishkumen no volvía y escaparon. ¿Quiénes eran esos tipos? Ellos fueron parte de un grupo que había empezado con un malvado hombre llamado Gadiantón. Él había prometido a todos sus amigos dinero y poder, si es que ellos se aliaban con él en su grupo secreto, o combinación secreta, como es llamada en las escrituras. Gadiantón fue astuto y muy bueno en hacer que las personas hicieran maldades. Verán más adelante que este hombre prácticamente causó que los nefitas se destruyeran a sí mismos. Oiremos más de él por un largo tiempo más adelante. Pero así como habían malos hombres como Gadiantón, también hubo algunos muy buenos. Dos de ellos fueron los hijos de Elamán. Sus nombres eran Nefi y Leí. ¿Nefi y Leí? ¿Cómo de los que aprendimos al principio del libro de Mormón? Sí, él le dio estos nombres a ellos para que pudieran recordar cuán buenos y justos habían sido Nefi y Leí. Después de un tiempo, Elamán murió y Nefi tomó el puesto de juez superior. Mientras él trabajaba como juez superior, los nefitas empezaron a cometer pecados y los lamanitas atacaron y obtuvieron casi la mitad de las tierras nefitas. Moronía, el capitán de los nefitas, no comenzó a luchar con los lamanitas de inmediato. Él esperó hasta que los nefitas fueran humildes y se arrepintieran. Entonces los guió a tomar muchas de sus tierras de vuelta. Después de esto, Nefi decidió que necesitaba postergar su puesto de juez superior y entonces fue a predicar junto a su hermano Leí. Ellos fueron valientes al predicar, debido a que su padre les había enseñado a construir su fundamento en Jesucristo. Y si ellos hacían esto, entonces no importaba qué es lo que el diablo enviara. Ellos podrían ser fuertes. Bueno, Nefi y Leí tuvieron algunos momentos terribles como misioneros. Ellos fueron arrojados a la prisión por los lamanitas. Por varios días estuvieron sin comida ni agua. Entonces, un gran grupo de lamanitas vinieron a matarlos. Repentinamente, Nefi y Leí estaban rodeados por un pilar de fuego y los muros de la prisión empezaron a temblar. La prisión se oscureció y la única luz venía del fuego alrededor de Nefi y Leí. ¿Se estaban quemando? Eso era lo que parecía. El espíritu había sido vertido sobre la prisión. Los lamanitas estaban confundidos sobre qué era lo que estaba pasando. Pero uno de entre ellos, llamado Aminadab, había empezado a creer en la iglesia. Él le dijo a los lamanitas lo que estaba sucediendo. Ellos escucharon una voz diciendo a la gente que debían arrepentirse. La voz sacudió las paredes de la prisión. Todos en la prisión se arrepintieron de sus pecados. Y desde esa parte de la historia, de lo que pasó, la historia se empezó a expandir y muchos lamanitas se convirtieron. Después de esto, ellos dieron de vuelta a los nefitas las tierras que habían tomado. ¿Estuvieron todos bien después de eso? Por un tiempo, los nefitas lidiaron con algo llamado el ciclo del orgullo. ¿Eso es algo que puedes montar? ¿Como una moto? No. Es algo que veremos que los nefitas hicieron. Ellos habían sido muy buenos y habían tomado buenas decisiones por un tiempo. Cuando ellos hacían esto, sus vidas eran bendecidas. Pero entonces empezaban a tomar malas decisiones, pensando que no necesitaban más al Padre Celestial ni a Jesús. Entonces comenzaron a ser malos y crueles. Cuando esto pasaba, usualmente volvían a ser atacados por los lamanitas o por los ladrones de Cadiantón. Las cosas no se pusieron mejor para ellos hasta que oraban y empezaban a tomar buenas decisiones otra vez. ¿Pasó eso esta vez? Le pasó mucho a los nefitas, y durante este tiempo en la historia se repitió el ciclo varias veces. Así que Nefi y Leí continuaron predicando y enseñando. Pero los nefitas se dirigieron a la destrucción. Veremos más de eso la próxima vez. Muchas gracias por vernos. Recuerden dar like, compartir y suscribirse. Y si has estado disfrutando de los exploradores de las escrituras, considera darnos soporte en Patreon. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!